Es que quiero esa carne gente ¿Cuánto hubiera aprendido a la antor... ¡No! ¡No! ¡Corre! Hola a todos, ¿cómo van gente? Bienvenidos nuevamente a The Long Dark Gente, hoy, hoy, continuamos nuestra búsqueda de Astrid No pinta bien, no pinta bien por cierto Ya saben, hacemos directos en Twitch Miércoles 18 horas y viernes 18 horas Argentina Estamos en directo, les dejo en la descripción del vídeo En el comentario he fijado el link para que puedan ir a seguirme Y los dejo con un nuevo capítulo de The Long Dark Espero que lo disfruten Me voy a ir a la iglesia a ver qué hay Y después voy a investigar Aunque los suministros me interesan mucho más, ¿eh? Me interesa mucho más el lugar que sé que hay suministros Allá arriba Podría mandarme hacia allá, ¿eh? Tiene que ser por acá Me parece que hay una escapada hacia los suministros primero Por este camino que nadie conoce De la cámara todo va bien el stream, ¿no? Mala mía, perdón Es que quiero sacar la cámara para que se pueda ver lo que se va haciendo Y después me olvido de ponerla, gente Malísimo El peor streamer de la historia, gente Técame paciencia Los suministros por acá no puedo Por el otro lado, ¿eh? Ah, no Estoy re lejos Tengo que hacer todo esto, gente No, estoy queriendo mandarme Pero no lo puedo, ¿eh? Tengo que hacer esto Tengo que seguir este camino, ¿ven? Tengo que ir por acá Ok, voy primero abajo entonces Porque cuando vaya a la iglesia Yo sigo de largo Claro, 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 claro Que estoy re loco ¿A quién se le ocurre, no? Tengo que seguir el camino Ok, voy Me vio Lobado por este lado A la casa, a la casa, a la casa Gente, hay un fucking lobo Creo que lo evadí Corre, One Chan ¡No! No, que ahí viene ¡Menté dentro del auto! ¡Menté dentro del auto! ¡Menté dentro del auto! ¿No me ve acá? Y se fue Quinti No llames a tu amigo Salgo por el otro lado Me verá Fuego, me dicen Ah, a ver Esto sirve o tiene que ser Fuego, fuego Yo creo que tiene que ser fuego De verdad, ¿no? Antorcha Fabricar Salgo con fuego, ¿eh? Sí, la antorcha Me suena más a fuego Que el Encender Encender, dale Vení, lobito No está, ese fue No Pero Se mantiene lejos Con si voy con el fuego Se me apaga la antorcha Y me come, gente Me están jodiendo ¡No! 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 Quería ver Quería ver si podía hacer algo Anda, te guanchan ¿Cuánto vas a correr, lobito? ¿Qué te pasa? Que tengo fuego, ¿eh? Tengo fuego Andate Andate Ahí va, ahí va Se fue, se fue Hay que acercarse Tan macho Te haces lobo Vení que te doy fuego, ¿eh? ¿Qué necesita craftear una antorcha? Tengo que entrar por las dudas Palos Dos palos Necesito dos palos más del piso, ¿eh? Por si esta se me agota Tener otra Tomá Acá está lleno igual de Tengo que seguir este camino Está lleno de lobos ahí Miren lo que es eso ¿Será por ahí o por acá el camino? Por ahí Ahí están los túneles Che, un arco Miren la cantidad de De ciervos que tengo allá ¿Cómo aprendo el arco? ¿Tengo que esperar a que A que me lo dé el juego? ¿O lo puedo aprender? Si tengo un arco acá Modo God Saben cómo salgo a cazar todo, ¿no? Apagala No te pongas nada en la mano Ahí va Llegamos, gente Túneles Astrid Hay una pared construida en el túnel Autobús de la prisión El cadáver acá todo muerto Obvio que no tiene nada Obvio que no tiene nada El cadáver no me da nada El cadáver muerto No me di cuenta Tenés razón, Keru No me di cuenta El cadáver muerto Periódico Los criminales que tienen Programado el transporte A la prisión federal Roca Negra Con llegada prevista Acá están todos White S No está One Chan, ¿no? No está One Chan Está bien Condiciones médicas conocidas Ninguna Están todos bien Están todos bien Lo podemos comer, gente Chiste Lo podemos comer No tiene ninguna enfermedad Espero que estén todos muertos ¿Qué dice? Perseverancia Vuelve con madre gris ¿Ya está? ¿Esto solo era? Ah, no puedo saltar Esperá, algo más Me tenés que dar, man ¿Cómo anda mi comida? ¿Algo se está por caducar? Nada Está todo bien No sé por qué no la como Me conviene Comerlo Total se va gastando Mientras que tenga No esté llena la comida Me conviene comerlo, ¿eh? No tiene sentido guardarlo Esos espíritus survival Gente que me borra las raciones A mí me gusta comer Cuando me estoy por morir No cuando estoy lleno Pero es al pedo A menos que tenga algún Debuff el juego O algo así ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Rápido! ¡Encender! ¡Vení, loco! ¡Vení! Ven ahora si tuviese algo Para pegarle ¿No puedo prender fuego Al fucking globo? Dame un palo Porque esta antorcha Se termina No la contamos Ahí está Ok, vamos a ver Con madre gris También puedo tirar ahí La antorcha Y adiós todo, ¿eh? Explota de una Toda esta cosa Mirá ¡Ah, che! Pará Si hago esto y se va Y le robo carne Salí Salí Fuera Fuera, bicho Ahí va Gente Ahí Miren que bien la hice Toma, lobito ¿Qué te pensás? Yo soy un ser humano, man ¡Que se me rompe la antorcha! ¡Que se me rompe la antorcha! ¡Wancha, crafteate algo! Me falta un palo Me falta un palo Me falta un palo Me falta un palo Antorcha Acciones Recoger Gente que me comen los lobos Gente que me comen los lobos No sé si estuvo también lo que hice, ¿eh? Crafteate Antorcha Fabricar Gente, ¿qué hicieron? Eso me pasó por malo, ¿eh? Eso me pasó por malo Ok Miren, vienen dos ahora Está bien, ya les dejé todo ahí No se preocupen ¿Cuánta comida me llevé? Bastante carne, ¿eh? La voy a cocinar Podía Podía incluso Sacarle más Pero necesito que no estén los lobos Salgan Corre, buen chan, por las dudas Corre para otro lado, boludo Para ahí voy yo Dale A ver qué llega primero Le podría venir a robar más cosas Pero con la antorcha, ¿eh? El chabón vino con refuerzos El loco Necesito urgente Esta carne la saben que la cocino Y saben que Che, me encantó Está muy bien hecho La verdad que cuando lo pensé Pensé que no lo iba a poder hacer, ¿eh? Pero que me lo haya dejado hacer el juego Pensé que el lobo Voy a atacar igual Porque estaba comiendo Muy bien el juego ahí, ¿eh? Un 10 Ay, sí, está comiendo otro Más cerca de la casita Vamos Este me parece que no le gusta la idea Está huiado Bueno, ya se va a ir Escucho que, bueno Escucho como muchos Tranquilos Que ya me voy Ven a buscar tu carne ahora, ¿eh? Es que quiero esa carne, gente ¿Cuánto hubiera prendido la antorcha? ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Run! ¡Se me apagó la antorcha! ¡Se me apagó la antorcha, loco! ¿Cómo te vas a apagar así? Me la sopló el lobo Vino el lobo feroz Sopló la antorcha ¡Miren la! ¡Miren la sopita que se hizo la tipa! ¡Con todas mis cosas! Cocina Bien, ya no puedo más Venado Esos saben cómo me debe subir ¿Me puedo tomar la sopa de la señora? Sí que puedo, ok Después la voy a tomar Señora, tengo que hablar con usted Me pongo a hablar y se me quema la carne del venado Túnel El túnel está bloqueado Bloqueado como si había una avalancha Hay una puerta, man No, claro Puedo pasar por las montañas Por el camino que les dije yo, eh Estoy seguro Ok, lo era para mí No, pobre mina Encontré la palabra Esperá, antes que la sopa Tiene razón La sopa me la habrá recontaminado La mina 40 minutos, falta Perseverancia No, no la atravesó Te estoy diciendo que se fue antes O tal vez sí ¿Por qué sabés que es para vos? ¿Qué tiene que decir que la palabra sea larga? Estoy mirando de reojos la carne Está todavía sin cocinarse Miren Ah, molinos de la perseverancia Viejas Al final era una palabra re útil Bien, siguiente punto a donde iré Mi auto Antes de los desplazos Cuando las ruedas estaban claras Parece que estoy en el suelo Eso será una larga rueda Bueno Esperá, antes la sopa Porque la sopa me parece que la dejó Para que los lobos se mueran ¿Sabes la señora que tiene lobos afuera? 22 minutos ¿Sabes señora que está rodeada por lobos afuera? Eh, Astrid no Sopa Ah, bien Ahora es buena, eh Igual con toda la mierda que le dejé Tienen razón ¿Con qué me lo hizo? Como sopa Sopa de papas fritas Antes de hablar de Astrid Esperen que como esto Y me agarro el resto La sopa me la tomo Ah, miren, miren Pásame la receta Un minuto y aplauso para el asador Ahí va Cocinado Cocinado Cocinate este 880 calorías Comer Estoy full Por primera vez en el fucking juego Estoy full comida Full agua Full calor Full todo Necesito palos para la antorcha No tengo más palos Ok La piel de conejo Dámela Ok A ver si puedo ir para allá Y robarme lo que me falta Vení Quiero más Encender Están en la puerta, eh Literal Allá está el venado Corre Me lo llevo todo y salgo corriendo Me lo llevo todo y salgo corriendo Bien Para, me da algo más Pellejo, no 45 minutos No te enojes ¿Dónde estás? Me voy, me voy Coman, coman tranquilos Lobos Ok, a cocinarme todo esto Y a preguntarle por Astrid Y no es para recargar el farol Ah Y no sabemos que le pasó a Astrid Ah, la mira de una Se murió De una No, la granja fui yo Hay un lobo La granja estaba el lobo bueno Pero con la antorcha Está resuelto Lo tengo Lo tengo A la mina quiere que robemos un banco Para ayudarnos Está re loca Obvio ¿Qué tiene que ver? ¿Querés que te robe para vos? Alta metralladora me va a dar Me gusta gente, eh Me gusta porque me va a dar armas ¿O no? Le robarán un objeto valioso a Madre Gris Recupero y devuélselo Lo voy a hacer Siempre me pide cosas Para que esté a punto Cuatro minutos Con el Me dicen que con eso lleno el farol, ¿no? Ah, con el bidón A ver Acá Farol Acciones Rellenar Che, el farol sirve para los Para los lobos Cadáver de conejo Lo quisiera despellejar Le voy a sacar el pellejo a todos Pasa que son 45 minutos por cada conejo que le saco el pellejo Es un montón Lo voy a hacer antes de dormir Ok, lo hago antes de dormir Pensé que iba a abandonar más rápido esta situación Pero veo que no Que Madre Gris tiene Todo mi futuro planeado de acá Los próximos 38 streams Así que señora Nos quedaremos acá Asistiéndola ¿Puedo poner acá algo para que se mantenga más? ¿O no tiene sentido esto? Ok, voy a poner una Y la voy a comparar con las que tengo 100% las tres, ¿está bien? A ver si de acá después de la noche Observamos que cambió en algo Es de noche ahora Es momento de dormir Empezá por acá Farol Chau Perfecto Conejo Recoger Pellejo Por ahora nada más Recoger Lo voy a soltar, ¿eh? Ok Este otro Recoger Pellejo Recoger Hasta que salga de día Ok Y este otro Recoger Pellejo Recoger Tiro los conejos acá al piso Que no le interesan a nadie O los dejo en el coso Acá Deja el conejo Deja el conejo Deja el conejo Ok Corre hacia Hacia la cama Duermo Siete horas Con siete horas Estamos bien para dormir Dormir A ver cuánto Cuánto se desintegra la carne De siete horas la carne Cuánto le pasa Ok Entonces 96% de estas carnes Y la carne de la heladera ¿Cuánto le quedó? Lo mismo No sirve de nada la heladera Está mal, ¿eh? Lo dejo Lo dejo en el ropero Entonces No era No fue mala mi idea Díganme la verdad No fue mala mi idea Pero bueno Evidentemente Me llevo solamente esas La lata de café Si está por pudrir Comida para perro Me la puedo comer ahora Y Agua Pásate medio litro Por las dudas Ahí va ¿Cómo estoy stats? No tienes dolencias Comida Solamente me falta Comida para perro En buen estado Venga Ahí va Una latita de comida Para perro De doggy Para todo el mundo Ahí va Riquísimo Riquísimo Loco ¿A dónde hay que ir ahora? Me dijo dónde hay que ir A dónde estaba Tengo que ir acá Y de acá ir al banco Y robar el banco Para madre grigente Pero yo ya tengo La caja de la llave de seguridad Ok Por el momento nos vamos Me voy a llevar el farol En la mano Por si uno de los lobos Para ver si sirve Y me gustaría que la señora Esta me explique Cómo hacerme un arco Lo que sí me tendría que llevar Es Las cosas suficientes Para craftearme Una antorcha Si algo sale mal Ah necesito Keroseno Me voy a llevar un keroseno Para la antorcha No puedo irme Sin antorcha Pidón Ahí va Y ahora sete Me faltan palos Para la antorcha Fuck Me hago una antorcha Y vuelvo y lo guardo ¿Les parece correcto? Y me voy con la antorcha Si no Con el peso estoy jugado Si no Tantas ramas Subo en el piso Y no le di pelota Y ahora acá estoy Implorando Por un par de palos No Cortar Toma Toma Ok 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 Contraataque ¿Qué pasó? Encendelo Pará Gente Ventaja en el cuello Ahora voy a ver Que otra audiencia tengo No sé si funciona El farol Y no me animo A probarlo ahora Porque no llegué A prenderlo Apagalo Me voy a curar Y vemos eh Gente esperen 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 Me atacó Un fucking Lobo Estábamos Perfectos ¿Qué te pasa Ahora man? Riesgo de infección Tobillo Y dolor Ok Riesgo de infección A su primera vida Que puede infectarse Si no la tratas Tobillo Ok necesito eso Ok necesito eso Bien primero crafteate Vendaje Fabricar Para el tobillo Para el dolor esto Bien Y para el tobillo eso Ok Ok Creo que ya lo tengo eh Cocina Zetas Ok Y necesito esto Para el tobillo A ver si va Ey se curó Se curó Me queda el dolor Que necesito dos analgésicos O el té que me estoy haciendo ahora Y el riesgo de infección Que no sé que necesito Para el dolor tengo Esto Esto Para el dolor usar Y esto ya está Dos minutos Si me tomo ese té Ah ya lo curé con el otro Che la infección No sé con qué curarla eh Esto Que no sé qué es Que es alcohol O esto Que tampoco sé qué es Debe ser una Una venda de musgo O algo así Que no aprendí a hacerla Ah no El escar Este coso Ay fuck No tengo estas cosas rojas Ya sé lo que necesito Ok De última me hago una fogata Allá en la En la granja Y me lo culo ahí Encender A ver si funciona con el lobo Y si no Estamos de nuevo en la misma eh Es más adelante Fíjense si encuentro Ey esto es de Astrid eh Astrid tenía un poncho De 700 metros cuadrados Dejó rastros por todos lados Solo espero Que el parol Sirva para los lobos O no me arriesgo Que hago gente Me arriesgo No me arriesgo Obviamente que no me arriesgar eh No me arriesgar Si con esto No me alcanza Después usaré El farol Hacemos al revés Ok Si me quedo sin esto Uso el farol Pero por ahora Voy con esto Eso lo Andan a cazar esos venados Que están allá Así yo después me los como Ah es acá Es acá Es acá Es acá Tengo poca antorcha Gente Necesito más antorcha Destral Este Soltar Y me quedo Que el que tiene más Ok Banco de trabajo Antorcha Necesito que Acá puedo cocinar Acá puedo hacer cosas eh Nada nuevo Quería ver si me dejaba Un arco Por ejemplo Ey Cómo descortizar a tu presa Volumen 1 Leer Contiene información Atrás Coger A ver seguro que si lo leo Eso me da algo eh Desbloqueado Trampa Atrapar un conejo Nuevo objetivo Trampa Tripas curadas Ay me falta solo la Y se me paga una antorcha Ok Esto se lo comió el lobo eh Barrita energética Casetines de lana Venga No es acá donde tengo que estar Pero acá me puedo hacer Si consigo un conejo Me puedo hacer una Che con ese viento Estoy muerto Tengo que correr hacia allá eh Todos los conejos Que hay ahí No quería igual usarlo Todos los conejos eh Ok Pero voy a volver después Voy a ir acá rápido eh Ah tengo una mesa Ah pero para romperla Ok Adentro Adentro que no tengo antorcha Tengo frío Los lobos me van a comer Gente lo peligroso Que son los lobos No esperaba poder Auyentar a los lobos Gente realmente Desde la presa Está bien Con la antorcha Y que me dejen la comida El lobo estaba comiendo Rarísimo Pero después lo permitió Eso me gustó mucho Muy peligrosos Los lobos Cada vez son más gente Nos están cercando ahí No sé cómo hacer Madrinis para sobrevivir Pero hasta acá con el video Espero que te haya gustado Si fue así Un buen like ahí De apoyo a la serie De apoyo al canal Si no te gustó Como siempre les digo Dejen un dislike Pero dejame en los comentarios Por qué no te gustó Si lo puedo mejorar En mis próximos videos Suscríbete al canal Para tener muchas novedades Y nos vemos En algún otro video ¡Gracias!